A ver, parece que traen una rata ahí. ¿Sí se vio, Gelo? ¿Ya aguanta? ¿Qué onda? Ahí va, ahí va, para arriba, ahí va, para arriba. ¿Sí? Ya se está pataleando, ¿no? Ya aguanta. Vamos por la cacerola, todo ya está. Acá está abajo, gírela, chullito. Gírela. ¿Allá no salió? Ahí está los yotes, está. Ah, ya está, güey, en esa. Un taco. Un taco. Para que crezca. ¿Le tiene miedo? Sí. No, pues de una vez. De una vez aquel, porque si no. Pero no se vio. Está el oyote, ya. No está muy. ¡Mío! ¡Górrele, que no pueden matar ni un eco! ¿Qué hay bien el cuñado, dice? Sabe cuál será de todos. Bueno, aquí estamos con la que, ¿tercer rata, Ángelo? La tercera rata, ahorita ya me confundieron al piloncillo, con una rata le atinaron a un pedraladarón. Ahí anda, por ahí, lo bueno que no se han joyado. Arribita. Píquele ahí, píquele abajo, píquele. Esa recorre para allá, Ángelo. Es que tiene las metederas. Por eso le digo, denle para allá y va a salir. Mira la vallanda, che. ¿Dónde se asoma? ¿Se pico? ¿Aquí, dónde le pique? Sígale picando. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡No! ¡No, está bien buena ya esa ratonón, mire! Ya me ha relojado hasta con el cuchillo. ¡Cuidado, Jorcillo! ¿Qué pasó? ¡Jorcillo! ¡Aquí tú las dinotices y los caminos me ríos! ¡Ven, usted, compara una! ¡Pontá la otra! ¡Ah, acá está otra! ¡Venga, señorita! ¿Y la otra? ¡Pues ya! ¡No las cargates tú! ¡No, las vas a tirar! ¡No, ya! ¡Vamos! Bueno, ya cayó la siguiente. Vamos a otro roterito. ¿A quién, Pepe? ¡Saludos para todos! ¿A quién? ¡No, estás como César, que para todo Texas! ¡Feliz año a todos! Tardado, pero seguro. Vamos con la siguiente ratita. Saludos a todos los amigos que nos estuvieron solicitando, George. ¡Eh, ya nos solicitaban videos! ¡Te habla a ti! ¡Eh, saludos a quién! ¡A José! ¿Cuál José? ¿Eh? ¿A José de las Bóvedas? ¡A usted! ¿Cómo que a usted? ¡Eh! ¡Ah, bueno, a nadie! ¡Ah, bueno, a nadie, pues! Saludos a los amigos de... ...de allá del agropecuario de Aguascalientes, que nos piden saludos sobre todo. Y a los amigos de Estados Unidos, de diferentes lugares de la República Mexicana, saludos para todos ellos. Aquí andamos una vez más, tratando de conseguir algunas ratitas, ahí tenemos una de las que acabamos de tener. Y feliz año nuevo a todos, este es el segundo día del año, iniciando con muchas ganas, esperemos que nos vaya bien. Aquí tenemos a la flotilla, el George chiquillo, este chullito, ahí anda ya, preparando el bolo con las ratitas. Ahí andan los amigos también, el George grande, el amigo del compadre, Pepe, el cuñado, dicen que el cuñado... ¿Cómo se llama el cuñado? ¡Héctor! ¡Héctor! Bueno, también... ¡Héctor, ¿de dónde? ¡De la aloveña! Bueno, de la aloveña, ahí está el amigazo Héctor. ¡Pacho! Entonces, ahorita vamos a seguir transmitiendo, ahorita vamos a darle un ratito de ratería y enseguida nos pasamos a echar un lonchecito. A ver si ajustamos, se me hace que el George no va a ajustar a ese niño. Ahorita vamos a estarles transmitiendo un rato más. Parece que ahí está la otra ratita ya lista. Les digo que sí, vengan, que síganle moviendo. ¡No, esa es otra! Ahí está la otra. A ver, denle una, denle una sarandujada, a ver si sale. Bueno, pues aquí estamos echando ya un lonche, unas tortitas de portola. Ya se acabó casi, ¿no? Acá ya queda por otro tirón chullito. ¿Qué tal la portola? Al sí, ¿me da? Bueno, pues nada más mencionar es que ahora andamos cerca. A unos dos minutos de pedregoso, ¿no, Jelo? Los lugares más cerca es que hemos ido. En el giro aquí de... En la paña, en la paña... En la paña de... De don Ángel, aquí andamos, aquí en esta parcela. Ya esperando que se pongan a moler el rastrojito. Saludos para el amigazo Beno, para el César. Dijo que el César que no le ha mandado saludos, pues da ahí no se mucha. Hola, amigo, el chido. El chido, eh, pero que manden. No, a ver si te reportas. Ah, César también. Le vamos a llevar caldito al güerito, pero pues te va a tocar las verduras. Va bien crecidito. Ya va listo. Ya está muy chapeado. Entonces, ahorita vamos a seguir dándole un rato. Ahorita seguimos transmitiendo. Y saludos a todos los amigos que han pedido los videos. De diferentes lugares nos mandaban decir que pues... Amigazo del Rema. Amigazo del Rema. De la hermana, del papá de los gemelos, ¿no? Para todos. Para todos. Para toda la raza. Y pues echarle ganas. Como decíamos hace rato, feliz año nuevo. Ya el segundo día del año. Aquí estamos echándole ganas, ya comiendo y todo. Ya pasamos el año bueno. Bueno, seguimos con el levantamiento del niño. Dios enseguida. Ahorita vamos a echar unos bolitos. ¿De qué trae de bolo, Pepe? ¿De qué trajeron de bolo? Ya probaron. ¿Más? Ya se los echaron. Bueno, pues ahí están las ratitas. El bolo, miren. Bolo de ratitas. Ahorita vamos a seguirle, pues. Ahorita seguimos transmitiendo. Bueno, pues aquí traemos otra ratita ya entre manos. Vamos a esperar para ver si... Ya le dieron un razón. Pero no con eso se va a morir. Ahí Pepe, listo, listo. Acá, acá, acá. Acá, ahí va mi gaso. Ahí va mi gaso. Ahí va, se regresó, se regresó. Ahí va, Chupapachilla. Acá abajo del mezquite. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. No, no, ya le di. No, de pura cabezota. Mírala ahí. Sí. Hace rato, tenseme paró más que le atinía a la ramita. Mírala, amigo. No, la voy a citar. Echen el palo. Ahí va. El otro. Ahí sáquenlo. El otro. El otro. ¿Qué está tirando? Bueno, pues ahí está la siguiente ratita. Ya estuvo lista. Le seguimos recordando. Estamos aquí como a, como unos dos, tres minutos de pedregoso. Sí. Pero lo bueno que anda media moribunda, ¿no? Bueno, Chuito, ¿qué palabras son esas, Chuito, hombre? Eh, Chuito. Bueno, lo bueno que ahí la traen ya. Eh, no, pero sí. Ya está muerta, la silla. Sí, se movió. Sí, nomás corrió, ¿no? Bueno, lo bueno que ya está lista, porque si no. No está acabando. Si no, se vuelve a ir. Por allá, pues, Chuito, está muy metida. Acá no va a poder. Por acá no. Por allá no, pues. Pero búsquenle por allá. Esa está buena esa rata. A ver qué es lo. Esa está buena. Está parecido a un conejote. La voy a guardar para ti. A ver si le gusta. Mira, Jaimito, ya te tengo como 10 para mandarte. Pero, pues, ya me bloqueaste, güey. No, ya no le mandé nada. Bueno, seguimos. A ver qué sale por acá. Bueno, aquí traemos un ardillonzote. ¿Sí? Sí lo dijo. A ver, Gelo. ¡Ay, hijo, le está perro panzo. No, tire nomás. No, hombre, está perro gordote. ¿Quieres bien qué pasa otra? No, ya se completó bien. Ahora sí con... Ahora sí se va a completar en la disca. No, está bien. No, no, Antón. No, y luego está todo agujerado para acá, Gelo. No, pero es que como estaba en la metedera, yo no sé que iba a salir. Entiendo, ahí están los amigos ya pelando los animalitos. El ardillón que acaba de salir. Seguimos con los saludos. Seguimos con los amigos de diferentes lugares de aquí del municipio de Pinos. Los amigos de allá, ¿por qué lado de Pinos? Cuando se vean las ratitas de aquí al lado de los cerros. A los amigos que están por aquel lado de San Miguel. Por aquel lado, para todos ellos. Entonces, hay saludos para la gente de Loreto también. La gente del municipio de Loreto. Gente del municipio de Villidalgo. Para todos ellos. Los esperemos y se la estén pasando muy bien. Muy bien en este año nuevo. Vamos a estarles transmitiendo un ratito. Ya que ahorita se nos está poniendo. Tiempo fresquecitos, tiempos fríos. Saludos para los amigos de la Unión Americana. Todos los que se encuentran allá en Estados Unidos. Todos los que pertenecen aquí en nuestra comunidad de Pedregoso. Para todos ellos. Saludos para la cotorra, para el primo Pedro. ¿Quiénes son esos? Pedro, el hijo de mi tío Santo. Ah, buenos saludos para ellos. Que manden algo, ¿no, Pepe? Manden algo. Que se acuerden acá de los pobres. Y acuérdense que nosotros andamos en la ratita para consumir lo que... Como hay cuenta que traemos en sí, siempre hemos contemplado la casa de ratita como... Más que como deporte, como un aperitivo, como aquellas personas que de repente les gustan los camaroncitos empanizados. Las carnitas, las gorditas, pues nosotros acostumbramos lo que viene siendo en este caso, pues la ratita. El caldito de rata de monte, muy bueno, muy rico, muy saludable. Para todas las personas que tienen conocimiento de este tipo de caldito, pues sabemos que este tipo de comida, pues es mucho, muy beneficia mucho al organismo. Para todas las personas, sobre todo, personas que estén un poco enfermas, de caídas. Esto les ayuda bastante. Entonces, ahí estamos, amigos. Saludos para todos. Para toda la gente, feliz. Seguimos con los feliz año nuevo para todos. Ahí está Jorjito, nuevo integrante. Para cuánto nos dura. Nomás echando chupaleta. Ahí saludos para mi primo Toño. El primo Toño, el abuelito del... El que está allá, parece que en Texas. Para todos ellos, mis hermanos, mis hermanas. Para los primos. Los primos que se encuentran en diferentes lugares de la Unión Americana y en lo que viene siendo el país de México. Para todos ellos. Entonces, ahí estamos. Contáctenos para ver con quién nos mandamos saludos para la siguiente transmisión que tengamos. Entonces, ahí estamos. Ahorita seguimos transmitiendo. Un ratito más. Ya tenemos el caldito con sabor. Ya dio sabor el caldito. Ahora sí. Vamos a estarlos contemplando lo que viene siendo. Saludos a su jefe, Jorjito. Saludos allá para la familia. Para la familia. Y para que les diga que estén al pendiente de este siguiente video para todos ellos. ¿Sí o no, Jorjito? ¿A que sí? Órale, pues ahí estamos. Seguimos transmitiendo. Bueno, nos parece que ahí tenemos otra ratita ya. Otra ratita. Jorge, bueno, Jorjito. Ya se hizo medio agresivo, Jorjito. ¿Qué pasa ahí? Ay, chino. Cuidado, no se va a caer. ¿Sí, chino? A ver. Mírela, eh. Ahí está la otra ratita. ¿Cómo es cuántas van? Ya no, ya va el sabor, ¿no, Pepe? No, pues entonces ya. Y luego el ardillonzote. Híjole. No, hombre, ese sí está. Ese de puro maicito se crió. Pobre Bigotón. Ya debe haber tenido acabando el todo el maíz. A la luz. Mi cabrera. No, que no ve cómo estaba. No, está bien, mamá. No, bien. Bueno, ahí ya sacaron otra ratita. Ahorita si sale aquí esta otra. Vamos en esta otra aquí. Ah, caray, ese hay uno medio. Calándola. Bueno, o sea, ahí estamos. Ahorita seguimos transmitiendo. En el escape. No se mira nada, Jorjito. No sale. Sí, pues sí, nomás. Bueno, aquí está la siguiente ratita que estuvimos batallando, pero sí cayó. Parece que sí le tiró el gelos. Pues allá está el otro. ¿Qué va a estar? Sí. Ahí está el otro. No, pues hay que darle a ese, ¿no? No, no, no está especial eso. Bueno, ahí está la otra ratita ya. Ya teniendo ya el caldito. Y ahora sí. Agarrando muy buen sabor. Hay que darle a este, a ver si. A ver si hay muy buen. Ya muy buen sabor. Ya el caldito ya van varias ratitas. ¿Sería? Sí. Sí, no, pues en todo. Bueno, pues entonces, como quiera ya cayó. Cayeron otras. Otras más. ¿Sí hay ahí? Ah, hay que darle aquí a este otro. Se corría hasta, carajas. No, pues ahí están bien gorditas. ¿Sí oye? Tire, nomás. ¿Eh? Bien, bien lomodotas. Bueno, ahí seguimos. Ahora es que encontramos en este otro raterito aquí. Así que ahí está la otra ratita. Listo, gelo. Listo, gelo. Ey, balo, yo te voy ya. Ya se fue, gelo. No puede que se está cerca ya. Sí. No se quedaba ahí donde estaba moviéndose, gelo. Ahí está. Ahí está la chica fresa. Ahí va, ahí va, eh. Ay, carajas. Está grande, ¿no? No, sí, gelo. No, esa no era así. ¿Verdad que no? No, no, está más, está más grande. ¿Verdad que está? Otra huella está más chiquita. Igual, es grande. Ahí está en un lado allá, más allá. El palito. Bueno, pero yo, la que se metió aquí. Esa no. Y la de aquí, no está. No, yo creo que es la única, no. Sí, ¿verdad? No, eso es basura. A ver. No. Entonces, ¿a dónde se metió? No. Bueno, bueno, que sí que ha ido a darle. Está diferente, pero, ¿sabes? No, es así que ya. ¿La que trae, vamos? No. Está diferente, pero, ¿sabes? No, es que anda la otra. Sí, anda la otra. ¿Sí anda la otra? Y ya, se metió primero. Hijo mío. Ay, mira. ¿Qué traes, Golguito? Échense la gorra. Échense la gorra. Bueno es como las 12 Ya va el caldito bien surtido Simplemente ahorita pues yo me tengo que retirar Porque tengo más compromisos Pero de igual manera De igual manera Ahí se van acá los alitos Si Dios quiere Nos regresamos para transmitir ahí el caldito y todo Con todos los amigos Bueno aquí estamos en el monte Y ahorita me regreso por ese motivo Aquí en mi moto Ahí se quedan las motos de los demás compañeros Entonces ahorita en un ratito Si es posible les transmitimos Les transmitimos para que miren lo del caldito Bueno pues hola amigos Les comentaba que Posiblemente podíamos irles a A grabar un poco el caldito Lamentablemente se nos vino el trabajito Y no pudimos Pero para la siguiente Estamos en contacto todos los amigos Aquí estamos en un En un corralito Donde cerca están haciendo las ratitas Pero como les comentaba No pudimos asistir Pero de igual manera Para la siguiente Si Si esperamos pasarle lo que viene siendo Lo que viene siendo La preparación de la ratita Entonces Saludos a todos los amigos Ya les habíamos mencionado Esperemos que se la pasen muy bien En este año que empezamos Ojalá y todos le echen ganas De una manera positiva Y ya enseguidita Les vamos a estar transmitiendo Con otros compañeros Ya se integraron más Personas al grupo Diferentes Pero de igual manera Seguimos los que Los que anteriormente estábamos Como el piloncillo Y un servidor El compadre de repente Nos puede acompañar El Venus Pues ese ya Como que ya se jubiló Dice que el ya está viejo Pero esperemos Si no sea así Saludos a los ex compañeros Que estuvimos Desde el principio Pablito El César El Venus El Cholo Todos ellos Entonces Les vamos a seguir Estando transmitiendo Enseguidita Saludos a todos Como les comentaba De diferentes lugares Porque de diferentes lugares Nos visitan En esta En este En esta página Y les vamos a seguir Estando transmitiendo Muchísimas gracias Y hasta la próxima Amigos Echenle ganas Positivamente Positivos en todos los aspectos Para seguir Motivándonos Más que nada En esta vida En la que ya estamos Y pues echarle ganas Entonces Estamos ahí En contacto Hasta la próxima Gracias